Ok, aquí les voy a enseñar cómo cambiarle el país al Roku. Como pueden ver, aquí yo ya estoy adentro de mi cuenta. Yo ya estoy adentro aquí de mi cuenta. Ustedes igual van a ir a la página de internet, ya sea en su teléfono o en la computadora, donde ustedes quieran, van a entrar a su cuenta también. Les voy a enseñar cómo cambiarle la cuenta a su Roku. Lo que vamos a hacer para cambiarle la cuenta, vamos a ir aquí, aquí arriba donde dice Roku, hasta acá arriba, aquí donde está Roku morado. Va a ver si se los puedo rayar ya después cuando edite el video. Voy a editarlo para hacerle ahí una ruedita, a ver si me deja. Ok, nos va a mandar a la página, bueno ya estábamos en la página oficial, pero nos va a mandar como a la casita más o menos, como a la de inicio, a la página de inicio del Roku. Y vamos a darle hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Le vamos a dar, le vamos a dar hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Es prácticamente hasta el mero abajo. Aquí, como pueden ver, hasta el mero abajo nos aparece con letras azules. Dice United States Change. A mí me aparece en inglés, pues lo tengo en inglés. Aquí solamente le vamos a dar aquí en seleccionar, aquí donde dice United States Change, hasta el mero abajo. Le seleccionamos y aquí, como ven, ya nos aparece de dónde lo queremos cambiar. Si ustedes lo tienen de México, pues ya lo pueden cambiar a Estados Unidos. Ven aquí donde dice Latinoamérica. Abajo están todos los países de Latinoamérica. Acá abajo donde dice North America está Canadá, Canadá y United States, que es donde algunas aplicaciones están agarrando. Tiene Europa también. Y pues nada, así de fácil, se cambia nada más. Le dan en el que ustedes quieran. Yo no lo voy a cambiar porque igual ya tengo yo Estados Unidos. Y aquí lo voy a dejar, nada más estoy haciendo el video para que vean cómo hacerlo. Y ya nada más, pues le dan selección en el país que ustedes quieran. Y solito se va a cambiar. Como pueden ver, yo ahí le di, igual le di de todos modos. Y ya se me cambió. Ya nada más lo que voy a hacer con el Roku, si lo tienen conectado, pues desconectenlo de la luz o apáguenlo y préndalo para que se reinicie totalmente. Y ya va a aparecer con el país de Estados Unidos. Como pueden ver, aquí me aparece United States. No lo cambié porque igual yo aquí lo tengo y aquí tengo algunas aplicaciones. Y pues tengo varias cuentas, varios Roku en esta cuenta y no puedo cambiarlo a otro porque si otra persona está viendo ahorita, pues se le va a bloquear. Ok, pues, si les gustó el video, si les funcionó, si les sirvió, por favor, déjenme una manita arriba, suscríbanse a mi canal y nos vemos para la próxima.